La información deportiva con el patrocinio de la Alcaldía de Barranca Bermeja, Ciudad Futuro. Sin lugar a dudas, el fútbol no tiene fronteras y esto se evidencia en la siguiente historia, la cual la protagoniza un barranqueño. Se trata de Erwin Cabrera Acero, quien milita en el fútbol de Nicaragua. Su recorrido lo inició en el fútbol de la ciudad. Muy rápido pasó al fútbol antioqueño. Hoy es volante de recuperación y un líder de su equipo, el Chinandega Fútbol Club. Bueno, pues la verdad, estuve en la División Menor de Algencia Petrojera, también estuve conectado un tiempo y me fui a jugar a Bucaramanga, es un equipo que se llama Gran Sociedad, es un equipo de la liga de Bucaramanga. Entonces el profe me vio jugar y me dijo que me iba a conseguir un empresario para que me moviera a otra ciudad. Y entonces ese empresario me comentó que tenía una opción para Nicaragua y todo eso. La adaptación al fútbol no ha sido fácil, por la cual Cabrera trabaja todos los días para ser el mejor y a futuro jugar en otro país. Sí, claro, ha sido una experiencia muy bonita, cuando llegué, me dio un fútbol duro, por lo que uno está fuera del país y todo eso, ya las costumbres y todo eso, pero me estoy adaptando muy rápidamente, gracias a Dios, y aquí estoy, dándole con el equipo, dándole lo mejor de mí para poder salir con el equipo campeón y todo eso. Y no, el fútbol de Nicaragua es un fútbol rápido, un fútbol de mucho, que es un fútbol muy fuerte, donde gracias a Dios me ha adaptado muy bien y me ha ido bien, gracias a Dios. Hoy su equipo, el Chinandega Fútbol Club de Nicaragua, espera pasar de la B a la máxima categoría, la cual para este barranqueño sería histórico. Sí, claro, las oportunidades están ahí, pero bueno, el equipo ha entrado en el campeón con el equipo y ha entrado un buen torneo para que nos puedan hacer más puertas durante la semana abierto y pueda ir adelante. La verdad, está muy guau, y este domingo cerramos la fase regular, gracias a Dios clasificamos de primero, cuarta, dentro de otro día entramos a los cuartos de final, estamos en el torneo, un buen cuartos de final para poder llegar a la final, y hay campeones de lo que queremos. Erwin Cabrera no es el único colombiano que actúa en la Liga del País Centroamericano. Sí, en el club ahí tengo dos compañeros más, dos compatriotas más, uno es de Cartagena y el otro es de Cali. Estamos aquí los dos, pero en el fútbol nicaragüense es primera, también hay varios compañeros que viven en Cartagena y todo eso. Ahí nos hablamos, nos saludamos y todo. El barranqueño espera terminar la Liga, obteniendo el paso a la máxima categoría, y en junio estarían unas cortas vacaciones en el puerto petrolero. Pues sí, ahorita terminamos los cuartos de final, y ahora sí, pues, me diría que nos seguimos a la final, y nos fuimos campeones, entonces nos dan dos semanas de descanso, y ahí sí quedamos campeones, nos fuimos a primera, y hasta nos llegamos a la pre-cantorada y todo eso. Estarían llegando a Barranca por ahí a finales de junio, julio, empezando julio y todo eso. Una vez más los futbolistas de Barranca Bermeja, dejando en alto el nombre de la ciudad, y en especial, el del país. Di no a las drogas, no a las armas, di sí al deporte joven barranqueño. Un mensaje de la Alcaldía de Barranca Bermeja, Ciudad Futuro.